Buenos días Merlin, buenos días, oyentes y televidentes de Hable Como Habla. A esta hora, como usted bien lo apunta, ya se ha desarrollado esta misa que hace unos instantes ha concluido. La misma fue enviada o transmitida en este domingo, no por el Cardenal, sino por el Obispo Juan Carlos Martínez, quien es también Obispo de la Catedral de Tegucigalpa. En su mensaje del día de hoy, nuevamente han hecho un énfasis del amor al prójimo y el tema de la violencia que sigue generando más muertes en el país. Este es el mensaje de la Iglesia Católica este día domingo. Que nosotros practicamos ante esas realidades, Jesús en el Evangelio propone una alternativa. Desarmar el corazón. Entrar a un nuevo estilo de vida. Pensar y actuar como Dios quiere, según su voluntad. Realmente, el mensaje de este domingo está en consonancia con la campaña de evangelización que nuestros Obispos nos han propuesto para este año. Un llamado a la reconciliación. Un llamado a la reconciliación sobre la justicia y la verdad. Una invitación a ser realmente un signo creíble de Dios. El mundo puede dejarse llevar por el odio, por la violencia. El mundo puede actuar de cualquier manera. Pero el cristiano tiene que mostrar la diferencia de lo que Dios ha puesto en el corazón. La palabra de Dios en este domingo pareciera que nos dice un alto a la violencia. Un no al odio. Y empecemos a edificar en el amor. A construir la paz. A reconciliarnos unos u otros. Necesitamos la paz interior. Necesitamos el amor. Necesitamos el perdón. Es una invitación a liberarnos de la trampa de la violencia, de la competitividad, del rencor que desgasta y mata poco a poco nuestras energías de vida. Todo el mensaje del Evangelio en este domingo es un retrato de amor del corazón de Cristo a quien queremos seguir cada día. Hoy, vueltos en nuestro interior al Señor, podemos decirle en oración, Señor, deseamos ser tus discípulos y aprender de ti con gozo renovado el amor del Padre.